Y me pierdo en el tiempo, se me hace oscuro el pensamiento Si no te tengo siento que me muero, tan solo espero por verte de nuevo Y me pierdo en el tiempo, se me hace oscuro el pensamiento Si no te tengo siento que me muero, tan solo espero por verte de nuevo Y me pierdo en el tiempo, se me hace oscuro el pensamiento Si no te tengo siento que me muero, tanto lo espero por verte de nuevo Y me pierdo en el tiempo, se me hace oscuro el pensamiento Si no te tengo siento que me muero, tanto lo espero por verte de nuevo ¡Oh, oh, yeah!